Señoras y señores gobernadores de los estados, señor jefe de gobierno del Distrito Federal, señoras y señores secretarios de Estado, integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, señor Procurador General de la República, señor licenciado José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal y presidente de la Comisión de Seguridad Pública Municipal, señor doctor Luis de la Barrera, director general del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, distinguidos invitados representantes de la sociedad civil, señoras y señores, en mi calidad de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, señor senador Carlos Navarrete, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, señoras y señores, en mi calidad de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta vigésima séptima sesión del Consejo Nacional. Hoy estamos aquí para refrendar nuestro compromiso con la seguridad de todos los mexicanos. Como miembros de esta máxima instancia de coordinación en materia de seguridad, estamos llamados a trabajar y a trabajar unidos para garantizar la tranquilidad de las mexicanas y los mexicanos. Estamos también aquí para rendir cuentas a la ciudadanía del trabajo que realizamos en la tarea de poner freno al flagelo de la delincuencia. Por parte del gobierno federal, el principal objetivo es hacer de México un país de leyes e instituciones, es proteger a la sociedad de la acción violenta de los criminales. Lo hemos hecho a través de la Estrategia Nacional de Seguridad, que comprende acciones para combatir la inseguridad desde varios frentes y en colaboración con los distintos poderes y órdenes de gobierno. Quisiera referirme a algunos de los temas más preocupantes y más relevantes, algunos de los cuales serán detallados más adelante en esta sesión de Consejo. Primero y muy preocupante, el tema del secuestro en el país. Este es quizá el delito que más agravia, que más ofende y que desde luego más daña a nuestra sociedad y a los mexicanos. Hace poco más de un año, México entero lamentaba con profunda consternación y tristeza y con el país este Consejo, los trágicos sucesos en que se privó de la libertad y a la postre también de la vida a dos jóvenes mexicanos, a Fernando Martí y a Silvia Vargas. El dolor que causaron estos acontecimientos es imborrable. Desde entonces, sacudidos por la sociedad y por convicción, hemos reforzado la ofensiva en contra de este delito en colaboración estrecha con las autoridades locales. Sigue siendo un tema medular de preocupación ciudadana, un problema real y un objetivo prioritario de todos. Hoy también podemos decir, sin embargo, que los responsables de esos cobardes crímenes que he mencionado hoy están tras las rejas, frente a la justicia, para que ya no lucren con el dolor de las familias mexicanas. Desde entonces, desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y a través de un esfuerzo nacional de las autoridades locales y federales, hemos detenido a más de 1.800 presuntos secuestradores. Se han desarticulado 270 peligrosas bandas y se ha auxiliado en la liberación de más de 1.300 víctimas de secuestro. Además, hoy, según el registro del Sistema de Seguridad, 27 entidades de la República cuentan ya finalmente con unidades antisecuestro y otras cinco están precisamente en proceso de integración y de fortalecimiento. Insisto, todavía es un problema muy grave y preocupante, pero también debo comentar a ustedes que comienza a observarse una tendencia a la baja en los casos de secuestro que son registrados por la autoridad, sea a través de denuncia directa de los ciudadanos o bien conocidos por medios indirectos. Mientras que en julio de este año aún se registraban 138 casos de secuestro en ese mes en el país, en octubre fueron 88 y en lo que va de noviembre el número es de 56. Tenemos que mantener esta tendencia hasta erradicar este flagelo de la sociedad. Segundo, avanzamos en la depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Cabe destacar el inicio de operaciones del Centro Nacional de Certificación y Acreditación que establece un modelo nacional a seguir para el ingreso, la permanencia y el ascenso de los servidores públicos encargados de la seguridad de los mexicanos. Asimismo, hoy 25 entidades federativas cuentan ya con centros de control de confianza que empiezan a operar en la mayoría de los casos. Esto significa que el esfuerzo de limpieza y depuración de las policías a nivel nacional se extiende cada día más. Aún falta mucho por hacer. Son aún mayoría los mandos policíacos a los cuales no se les ha aplicado un estricto control de confianza. Sin embargo, esta tarea indispensable y en la que hay que acelerar el paso lo más posible ha comenzado en todo el país. Por parte del gobierno federal, en lo que va de la administración se han aplicado exámenes de control de confianza a más de 105 mil elementos a través de la Secretaría de Seguridad Pública y a 35 mil personas a través de la Procuraduría General de la República. Esto significa que hemos rebasado las metas que nos fijamos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Aunado a ese esfuerzo, estamos dotando de más y mejores herramientas tecnológicas a las fuerzas del orden. Nuestra de ello es el inicio de funcionamiento, la inauguración del Centro de Inteligencia de la Policía Federal. Se trata de un verdadero cerebro informático que permitirá realizar labores de recopilación de información y de análisis de inteligencia para combatir la criminalidad. Además, se han incorporado al servicio de la Policía Federal la primera generación de policías investigadores de inteligencia que son semilla de una verdadera policía científica que necesitamos. Trabajamos así para alegar a los mexicanos fuerzas de seguridad confiables y con capacidades superiores a las de la delincuencia. Tercero, el Congreso ha aprobado y se ha publicado una nueva arquitectura legal. Hoy, gracias a la acción responsable del legislativo, contamos con un paquete de reformas en materia de narcomenudeo. Establece como graves los delitos de comercialización y suministro de drogas y aumenta las penas para quienes las distribuyen a menores de edad. Este marco legal dota a las autoridades, no sólo federal, sino también a las locales, de más y mejores herramientas jurídicas para terminar con la impunidad con la que pretende actuar el crimen en nuestro país. Cuarto, seguimos mejorando los esquemas de cooperación con las entidades federativas. Se destinaron este año casi 7 mil millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que se incrementó en 35% gracias a las asignaciones de los Estados. Asimismo, para impulsar el ejercicio responsable y transparente del gasto, creamos un nuevo instrumento de trabajo con las instituciones beneficiarias. También destinamos más de 4 mil millones de pesos en apoyo a los municipios a través del subsidio para la Seguridad Pública Municipal. Estos fondos, además de apoyar a las autoridades locales para escalar sus herramientas de combate al crimen, también han servido para interconectar a más de 150 municipios a la base de datos de Plataforma México. Ahora están en mejores condiciones de proteger a sus comunidades y también permite ir construyendo el Sistema Único de Información Criminal en todo el país. Para seguir avanzando, contamos para el próximo año con un presupuesto de más de 95 mil millones de pesos, es decir, un 5 por ciento mayor al asignado para funciones de seguridad este año. Se mantienen recursos para seguir apoyando a estados y municipios. Y hay la plena certeza de parte de las autoridades locales y federales que, habiendo mucho por hacer, también el avance en términos de coordinación ha sido relevante para el seguimiento de las tareas que se han comprometido en este Consejo. Reitero la plena disposición del Gobierno Federal de seguir trabajando codo con codo con las autoridades locales para lograr que las familias mexicanas puedan recuperar la seguridad que es indispensable para una convivencia con dignidad. Señoras y señores, a pesar de los avances, los grandes desafíos que vive el país exigen que redoblemos nuestro esfuerzo en el combate a la delincuencia. Debemos sumar absolutamente todas las capacidades del Estado, incluyendo desde luego las de los ámbitos locales, para cerrar espacios a la criminalidad. Y como en toda lucha de largo aliento, el camino está lleno de obstáculos y de desafíos. Pero esto no debe hacernos dudar ni optar por salidas falsas. Digo esto porque en el debate público sobre el tema de la inseguridad se han presentado y en ocasiones con insistencia diversas salidas falsas al problema. En un extremo, están quienes han sugerido que la autoridad tendría que recurrir a métodos al filo de la ley, e incluso abiertamente ilegales, para combatir a la delincuencia. Por otra parte, están quienes abogan porque la autoridad se haga de la vista gorda ante ella, o incluso en el otro extremo, quienes de plano proponen establecer un pacto explícito con la delincuencia y convivir con ella. Ninguna de estas falsas alternativas es éticamente aceptable, ninguna de ellas es legal y ninguna es viable tampoco en términos prácticos. Tanto pactar con la delincuencia como evadirla o combatirla por medios ilegales significaría erosionar los cimientos que nos dan sustento como sociedad, como Estado, fundado en el derecho. Cualquier intento de arreglo con la delincuencia termina invariablemente en una situación de enorme daño, vulnerabilidad y fragilidad, no sólo para la sociedad, sino también para las instituciones públicas y en especial para la autoridad que realiza ese pacto. Cualquier intento por combatir a la delincuencia violando la ley termine irremediablemente en mayor violencia y en degradación social e institucional. Por último, pretender ignorar la delincuencia provocó que cada día esta se fuese apoderando de más y más comunidades y autoridades hasta someterlas a su dominio. Por eso, rescatar a esas comunidades y autoridades no sólo es un deber, sino también en cierta manera un acto de liberación, de recuperación de libertad y una estrategia fundamental para vencer al crimen organizado en todo el país. La única salida ética, práctica y legal es combatir a la delincuencia en el marco de la ley y con pleno respeto a los derechos humanos. La única salida viable al problema de inseguridad que vive el país es fortalecer las instituciones y fortalecer la legalidad. Sólo en el Estado de Derecho puede prosperar la sociedad. Sólo en el Estado de Derecho puede florecer la economía y la vida comunitaria ordenada. Sólo en el Estado de Derecho puede volver la tranquilidad a las familias y a las comunidades. Sólo en la legalidad plena puede favorecerse la inversión y el crecimiento económico de largo plazo. Sólo en el Estado de Derecho podremos prosperar como nación fuerte como está México llamado a ser. Por eso, hoy la lucha contra la delincuencia en todas sus modalidades, en especial contra la delincuencia organizada, es fundamental. La única salida para México es combatir a la delincuencia en el marco de la ley y la única forma en la que habremos de ganar esta lucha es combatiendo con fuerza sin claudicación y combatiendo unidos los tres órdenes de gobierno sin simulación ni regateos. Así lo manda la Constitución, así lo exigen los mexicanos y así lo seguirá haciendo el gobierno federal y los gobiernos estatales, estoy seguro, hasta el último día de nuestros mandatos. Distinguidos integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, distinguidos invitados, quiero expresar que la Administración Federal está en la mejor disposición de colaborar con las señoras y los señores gobernadores y con las señoras y los señores presidentes municipales en la defensa de las libertades y en la vigilancia de los derechos de los mexicanos. estoy convencido de que el principal reto que enfrenta México en materia de derechos humanos es la construcción de un Estado de derecho eficaz, que los mayores atentados a la vida, al patrimonio y a la libertad provienen ahora claramente de la criminalidad en México y por eso el Gobierno Federal seguirá trabajando a fin de fortalecer a las instituciones del país, especialmente las encargadas de brindar seguridad y justicia a los mexicanos. El pasado 2 de septiembre planteé la importancia de fortalecer la autoridad de las instancias locales para combatir con firmeza los delitos que más agravian a la ciudadanía, independientemente de quien sea legalmente competente para combatir. Es una tarea que nos reclama a todos. Me insistí en la urgente necesidad de acelerar el esfuerzo en todos los órdenes de gobierno para contar con un sistema eficaz de cuerpos policiales. Señalé que estos en el ámbito municipal especialmente enfrentan serias limitaciones ante el poder de cooptación e intimidación de los criminales y que necesitamos fortalecer los eslabones más frágiles de la cadena de protección ciudadana. Organizaciones civiles y muy especialmente señoras y señores gobernadores de la República han planteado la propuesta de revisar el modelo policíaco actual y concretamente han sugerido la posibilidad de organizar cuerpos policíacos más compactos, mejor organizados, mejor vigilados, con mayor capacidad de fuego y logística que las del nivel municipal, reduciendo así la vulnerabilidad y fragilidad de la organización policíaca a nivel de los ayuntamientos que se presenta en algunos lugares de la República Mexicana. Estoy convencido de que este tema requiere por lo menos discutirse con seriedad y con profesionalismo. seguramente habrá convenientes e inconvenientes de una medida cercana a la que se ha planteado como la necesidad de organizar por ejemplo sólidas policías a nivel estatal que suplan precisamente las debilidades y vulnerabilidades de las municipales. Pero por lo mismo hago mía la propuesta y la pongo a disposición y deliberación del Consejo de integrar una comisión de este órgano colegiado a fin de que discuta a fondo este asunto y examine con detenimiento y con profesionalismo los pros y los contras de un modelo policíaco como el que se ha planteado que pueda tomar la experiencia de los estados de los municipios del país y de la propia federación en la materia que examine los casos de éxito y de fracaso que se hayan planteado en otras naciones y que finalmente concurra a la consideración de este Consejo Nacional con una propuesta que nos permita avanzar en el objetivo que nos hemos planteado. Por eso yo quiero convocarles a ustedes distinguidos integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública y a toda la sociedad a que revisemos qué modelo de organización policial requiere México para hacer frente y derrotar a una criminalidad sin escrúpulos y sin territorios delimitados. Debemos juntos impulsar los cambios de fondo que sean necesarios para lograr la transformación y el fortalecimiento integral de las instituciones de seguridad ciudadana en todos los órdenes de gobierno. Ante la actitud desafiante de una criminalidad que pretende coartar las libertades ciudadanas ante la prepotencia de la impunidad delictiva que lastima a las familias y debilita a la autoridad ante la irracionalidad de la violencia criminal las mexicanas y los mexicanos tenemos que cerrar filas y unirnos bajo una sola bandera la bandera de la ley la bandera de la justicia la bandera del orden la bandera de México somos muchos más quienes estamos dispuestos y decididos a luchar por la seguridad de nuestras familias y por el derecho de las nuevas generaciones de mexicanos a vivir en una nación de libertades de orden y de legalidad sigamos adelante en esta lucha por el bien de los mexicanos de hoy y de mañana y que sea precisamente para la prosperidad de México y los mexicanos lo que aquí se delibere en esta sesión de Consejo de Seguridad Pública que formalmente doy por inaugurada muchísimas gracias